Tres pasos para vivir en una comunidad limpia. Como comunidad somos responsables de dar el mejor ejemplo para que el turista que nos visita se comporte de forma ideal. Y esto lo logramos siguiendo los siguientes pasos. Uno, separamos los residuos en casa para darles un manejo adecuado, reciclables, orgánicos, sanitarios. Dos, no quemamos ni enterramos ningún tipo de residuos. Tres, mantenemos los alrededores de nuestros hogares y negocios siempre limpios. Si nuestra comunidad sigue estos tres pasos y el turista también sigue los suyos, juntos lograremos mitigar la polución de residuos contaminantes en nuestra comunidad, preservando el rico ecosistema que atrae a miles de turistas todos los años.